El amor nos despierta, señora. El amor nos despierta, señora. Que ese amor te parece oración, hoy se lleva en unión, en unión con la aurora. A morir dulcemente a tus pies, hoy se lleva en unión, en unión con la aurora. A morir a tus pies, hecho todo oración. Ven y cristianos, déjate el sueño, en unión con la aurora. En unión con la aurora, en unión con la aurora, mucho más bella, nuestros cantares se escucharán. Viva María, que es nuestra madre, que desde el cielo sobre nosotros vela no está. Sobre nosotros vela no está.